Aquí está el cuadro. Es que os quiero explicar, como siempre, todos los secretos del cuadro, por qué lo he hecho así. En fin, es muy interesante lo que aparece en mi cuenta de Instagram porque la gente que está viendo el cuadro, que lo he subido esta mañana, se lo está tomando muy en serio y hay algunas reflexiones muy buenas. Aquí me pone Sara Conachio Alantonio, muchas gracias por el ride. Ah, del otro día, eres un crack. Lo de atrás es el botón de oro de YouTube. Sí, sí, claro que sí. Nada, gracias a ti por estar aquí, por apoyar el arte siempre. Bueno, fíjate. Este es el cuadro, ya te digo, de Frida Kahlo. ¿Por qué la he pintado cabeza abajo? Por varias cosas. Primero, porque ella en su cama tenía un espejo arriba y realmente ella se tendría que ver así, entera. Luego, porque es una pintora que la he puesto cabeza abajo por muchas cosas. No es que sea una pintora que no me gusta. A mí me gustan muchos de los cuadros de Frida Kahlo, ya lo he dicho. Hay otros que me parecen un poco peores, pero es una pintora que la he puesto al revés porque ha tenido una vida muy, muy complicada. Tuve una vida muy complicada. Todavía no se sabe muy bien. No hay un consenso de sobre si era feminista. Si no, si para unos sí, para otros no. Después de todas las cosas que le pasó con Diego Rivera. Bueno, en fin. Muy difícil, muy difícil. Sin embargo, se ha convertido en el icono de México, ¿no? Fíjate, ¿por qué aparece el verde, blanco y rojo? Si a esto le damos la vuelta, así o así. Sería la bandera de México, ¿no? Es así o así. Verde, blanco y rojo. Es que me decían que era la bandera de Italia. En fin. Pero eso es porque a la gente le gusta trolearme. Pero es por esto. Es porque representa México. Claro, le he puesto una luz roja aquí muy potente. Mirad, aquí está esta calavera. Bueno, la calavera, evidentemente, a mí me encanta pintar calaveras. Pero aquí, más que nunca, verde, blanco y rojo, me decís. Sí. Y aquí, más que nunca, la calavera tiene mucho sentido. La calavera, pues, en México, ¿no? Las calaveras de México. Y esta es la segunda mancha de la calavera que le hice. Y es que me gustó tanto. O sea, conseguí... Estaba... Es que durante este fin de semana he estado súper, súper concentrado en la pintura. De hecho, estoy hoy agotadísimo. Hoy lunes he estado todo el día como agotado. Pero de lo concentrado que está en la pintura, en el campo y tal. Y por eso he conseguido esta simplificación y esta fuerza de la pincelada que tiene, los colores y todo. Entonces, aquí está, bueno, por supuesto, el color rojo este tan potente. Las flores en la cabeza. Que no puede faltar, pero muy plástico. Fíjate. Es que se ven todos los momentos de las pinceladas. Se ve todo, todo. He usado mucha, mucha pintura. He usado mucha plasticidad. Y aquí, por ejemplo, mirad, aquí se ve el lienzo. Esto es la primera, primerísima mancha del lienzo. Dice, a The Art, a mí no me creen que pintar o dibujar sea gota. ¡Buah, anda que sea gota y tanto! Leer, leer agotar, hacer guiones. O sea, todo lo que es trabajo intelectual agota muchísimo, muchísimo. Bueno, seguimos viendo. Aquí se ven las flores. Le he puesto flores en la cabeza, pero no una corona de flores, sino flores en la cabeza. Todo es una interpretación mía de cómo la gente puede ver a Frida Kahlo, ¿no? Vamos a ver otros detalles, como el hecho de que esté en la cama y se le vea la columna vertebral. Claro, yo no he querido pintar la columna vertebral rota, ni la cadera rota, ni tal de eso, porque me parece muy, como dije en los cuadros de Frida Kahlo, ¿no? Una columna, pinta una columna, no. Sino que se vea la columna. Puede no verse, pero se ve la columna. En este caso, el esqueleto de madera. Y, en fin, estos son flores que he hecho con papel. He hecho papel, las he puesto ahí y luego las he pintado como flores artificiales. Porque hay mucho artificial en Frida Kahlo porque se habla tanto de ellas que muchas de las cosas serán falsas, evidentemente, y se inventarán y todo. Fíjate, aquí, claro, hay momentos del cuadro en los que es pura extracción. Esto está pintado prácticamente todo a la prima. O sea, la prima, aunque he tardado, creo que son cuatro sesiones o cinco las que he echado, pero no le da tiempo, no le da tiempo a que se secase la pintura. Entonces ocurren estas cosas que se une el verde con el naranja. Aquí los colores, esto va a parecer fresco siempre, siempre. Y esto, ¿no? Si coges cuadros abstractos míos, de la época en la que yo pinté abstractos, y cuadros, y esto, este trozo del cuadro, vas a ver que es lo mismo. Es lo mismo. Y sí, claro, la Virgen, ¿qué hay que decir por aquí? En llamas, ¿he leído? Ah, no, llamas, momentos a la pintura que te refiere a los momentos. Sí, los momentos son los detalles, digamos. Los detalles, ¿no? Creí que estaba diciendo cosas de la Virgen en llamas, que la tengo aquí atrás también, y tiene que ver también con esto. Por ejemplo, estas flores. ¿Lo veis? Unas flores blancas, pero que le da una luz roja desde tan cerca que se convierten casi en abstracciones, ¿no? Y esta flor blanca, que es una flor de papel, no de papel, es de tela. Es de tela. Y claro, igual, esta mano, la mano de Frida aquí, cogiendo la paleta. Esto es una especie de camisa de encaje, pero claro, yo no voy a hacer el encajito, no quería yo hacer el encajito. Así, que me parece muy tontorrón. Y no es porque se tarde mucho tiempo. Yo he hecho algunos cuadros donde los encajes están perfectos, pero aquí no me interesaba. Aquí me interesaba sobre todo la plasticidad. O sea, el que el cuadro, que es de una persona que está tumbada en la cama y no se puede mover, tuviese muchísimo movimiento, como tiene. Cada pincelada tiene muchísimo movimiento. Todo se está moviendo estando ella tumbada en la cama. Aquí un detalle para que veáis. Esto me encanta, ¿eh? Y esta foto está hecha con el iPhone. La medida de la obra la puse. Creo que eran 1,65 por uno y pico. Está por ahí. Es grande, ¿eh? Es un cuadro grande. No es tan alto como yo. He mido 1,82 por ahí, pero 1,65. ¿Veis, no? Como parece mantequilla. Aquí también otro detalle para que se vean todas las pinceladas. Esto, aquí sobre esta pintura seca, ¿no? Pongo otra, entonces se ve... Yo creo que estas pinturas serían muy difíciles de falsificar, ¿no? Sobre todo porque, claro. Otra cosa que es que me estáis preguntando, me estáis preguntando mucha gente por Instagram, por privado, ¿vendes la obra, vendes tal? ¿Cuándo la vas a poner? Vamos a ver. Todas mis obras se venden. Yo pinto. A mí me encanta pintar, pero yo soy pintor. O sea, todas se venden. Esta también, claro. Lo que pasa es que normalmente tardan en subirse a la red. Seguramente el fin de semana que viene estará en su vida, espero, porque ya estas son las fotos y todo, pero hay que hacer el texto, tal. Y Frank, que es el que la sube, pues tiene muchas otras cosas que atender y... Entonces, supongo que el viernes o el sábado la subirá. Pero si a alguien le interesa, puede escribir a gestionartech.gmail.com o te metes directamente en la web y hay una pestañita en la esquina inferior derecha y ahí puedes hablar directamente con Frank. Antonio, has hecho una crítica muy fuerte referente a la obra de Frida. ¿Esta obra crees tú que la has manejado como una crítica también? Bueno, más que una crítica, es una visión. Es una visión que tengo de ella, ¿no? De hecho, fíjate, es una representación. Sí, pues es una representación crítica, pero tampoco me parece una obra muy crítica, ¿no? De ella. Aquí también, igual, la paleta, toda la paleta. He visto que la paleta, ella usaba muchos colores, que lo llevaba al centro en alguna foto que había por ahí, por eso lo he puesto así, ¿no? Aunque aquí tiene el azul. Ella quiere pintar con azul. El azul es un color tranquilo. El azul es un color que se suele poner para eso, para dar tranquilidad, porque su vida realmente era muy agitada. Aquí está el pincel y la sombra del pincel. Que esto aquí de cerca dice, pero esto que está mancha que hay y de lejos funciona muy bien. Aquí los colores directamente, colores puros de la paleta. Una mirada distinta, claro. Es que todo el mundo, mira, y aquí. Aquí está uno de los kits de la cuestión. De los kits de la cuestión. Aquí está Frida Kahlo con dos flores en la cabeza, como siempre, pero no la ha pintado como ella se pinta. O sea, ella siempre se pinta muy solemne, con la pincelada muy relamida, ¿no? Muy, bueno, sí, como si fuese una ilustración. Siempre con elementos, muchos elementos alrededor. Estas hojas gigantes forman parte de uno de sus cuadros, con el cielo detrás y tal. Pero aquí yo la he querido representar de una manera más mundana. Está fumando, o sea, ella nunca se pinta fumando. Pero yo hago que ella misma, siendo una canina, se pinte fumando para ver su parte más humana. Está hecha igual, con pincelada, súper fuerte, muy potente. Y no es... Claro, al ponerle la firma en este cuadro y no debajo, ¿qué quiere decir? Que yo me he puesto en la piel de Frida para pintar a Frida como yo la veo. ¿Me entendéis? No sé si me he explicado. Además, claro, Diego aquí, detrás de ella, como siempre, le he querido poner... Ella normalmente se rodea de monitos, de gatos, de tal. Y a mí se me ocurrió poner a Diego escondido ahí detrás, porque siempre estuvo, aunque parece que siempre estuvo delante de ella, muchas veces parece que está detrás. Y de hecho creo que ahora me parece, tengo la sensación, de que Frida Kahlo se nombra mucho más que Diego Rivera. Y tiene dos girasoles. Sí, bueno, más que girasoles, no son girasoles, son flores inventadas. No, estos no son girasoles, estos pétalos no son de girasol. No, son como flores artificiales. Vamos a decir, bueno, aquí está la firma. La firma está en el cuadro, que eso es otra... Y aquí la cara, mira, cuando nos acercamos las pinceladas, pues son pa, 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 pa. Y los ojos muy oscuros, unos ojos oscuros, las cejas típicas, claro, el bigotito de Frida, lo normal, lo típico. Y esto está cogido de una foto. Está interpretado de una foto en blanco y negro que tiene ella. Y la flor es igual, pura abstracción, pura energía. Parece que está estallando la flor. Diego a la sombra de Frida, efectivamente, aquí está. Aquí está Diego a la sombra de Frida. Muy bien visto. Vivicrow, vivicrow, vivicrow. Aquí, bueno, algunos detalles, como el vestido extraverde. Aquí tiene como lentejuelas, una especie de lentejuelas. Al final, los pies, que a mí me encantan estos pies. Mira, se ve aquí todavía la primera mancha, esta rojiza, que me recuerda mucho a las imprimaciones del greco. El greco utilizaba este color mismo para poner de fondo. Yo lo que hago, este es otro pie. Claro, como está en un segundo plano, fíjate, aquí qué he hecho. Aquí había un marrón del fondo y he recortado aquí con este blanco, este celeste, y he dado forma al pie. Los pies, como están muy lejos, aparecen más pequeños. Y aquí igual, he respetado el color rojo del fondo. Claro, rojo y verde complementario funciona. Y todo el fondo también se está moviendo mucho. Aquí hay mucho movimiento. Mira, si nos acercamos, fíjate las pinceladas como son. Me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Las flores parecen pintadas con rabia, sí. Pinceladas que se dio ahí, quedó. Sí, claro. Me encanta el estilo de las pinceladas. Sí, se siente la fuerza del gesto de la pincelada. Pues eso es lo que yo quería. Aquí los diferentes tonos de verde, montón de tonalidades. La mano, esta mano de canina cogiendo el pincel, que sobresale mucho si ves el cuadro en realidad. Y esta otra mano, que es la que coge la paleta, con este dedo ahí ya metido en la oscuridad y también muy suelto todo. Aquí lo que está haciendo la paleta, aquí lo que está haciendo la paleta, que es nada, ¿no? Y, por último, lo que hay detrás del cuadro. Bueno, abril 2021, Jevillarán, Frida Kahlo, la superviviente, lo he llamado. Frida Kahlo, la superviviente. ¿Por qué? Pues eso mismo, porque me parece que con el accidente que tuvo, con todo lo que le pasó, todas las operaciones que tuvo. Y encima, la carrera que también generó, vamos, la carrera que pudo hacer como pintora y todo, me parece una superviviente. Y en eso a mí me encanta, vamos. Te digo, yo tengo un vídeo crítico de Frida Kahlo y tal, pero en el mismo vídeo hablo de obras suyas que me parecen muy buenas. Y más que criticarla a ella, me parece que la gente está haciendo mal uso de su legado. O mal uso, un uso un poco, no sé, de todo tipo, ¿no? Así que no es ella. ¿Qué accidente? Pues en un tranvía se le clavó un... Bueno, es que fue horroroso. Corregidme si no es cierto esto, pero creo que fue en un tranvía que se... De joven, además, muy jovencita. O sea, se estrelló contra un coche, o el coche contra el tranvía, y una de las barras del tranvía se le atravesó. No sé si le rompió la columna o le rompió la cadera, por ahí, o sea, horroroso, horroroso. En fin, esto es, este es el cuadro. ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? Qué bonita la obra, Antonio. Bueno, muchas gracias. Brutal, dice por aquí. Tiene harta variedad de colores. Sí, sí, un montón, un montón. ¡Gracias! ¡Gracias!